Su pelo mojado El brillo en su piel delata que bien le has pasado Tus labios rosados, déjame entrar de nuevo Por dentro estás ardiendo y afuera está lloviendo Todo es perfecto y siento que te amaré Te amaré por siempre Convierte tu timidez en ganas Hazme sentir que el tiempo ya no pasa Siento que te amaré Te amaré por siempre Convierte tu timidez en ganas Hazme sentir que el tiempo ya no pasa Tienes la actitud que me encanta Tus defectos son los que matan Me seduce tu forma de hablar Es como ver ti no hacer nada Con la mirada me lo Lo dices todo de nuevo Aún dejas la ropa en el suelo Repitamos el duelo Repitamos el duelo sin frenos Porque yo estoy aquí Yo estoy aquí Borracho y loco Convierte tu timidez en ganas Hazme sentir que el tiempo ya no pasa Hazme sentir que el tiempo ya no pasa Y yo quiero ser testigo Y yo quiero ser testigo De caer a tus pies rendidos Te juro que no quiero que la noche se acabe Bebé Y por ti me quedaré Embriagarme con tus besos y tu piel Que rico te pegabas Contigo que bien se pasa Yo quiero Brindemos otra vez Porque yo estoy aquí Borracho y loco Convierte tu timidez en ganas Hazme sentir que el tiempo ya no pasa Siento que te amaré Te amaré por siempre Convierte tu timidez en ganas Convierte tu timidez en ganas Hazme sentir que el tiempo ya no pasa Eres de quien te acuerda cuando estás solo El Capitán Yandel Los aramónicos Guay Entertainment Yo andé Yo andé El Capitón